Estas son las primeras planas del día de hoy, sábado 12 de enero. Zona franca. Va a gobernador a Texas por gasolina. CIA y ferrotanques llegarían la próxima semana. El AM. Va a Diego a Estados Unidos por gasolina. El Sol de Irapuato. Llega al extremo falta de gasolina. El Sol de Salamanca. Un hecho. Traerán gasolina de Texas. El Geraldo de León. Ferrotanques traerán esperanza a Guanajuato. El Correo. Importarán gasolina en ferrotanque. Milenio León. Irá Diego Sinue por gasolina a Texas. Llegan insumos a Pemex.